Música Intenta la pelota filtrada sobre la media luna el disparo En el lugar de Jair Pereira, este hombre que no falta dejo Que viene a onda Gael Sandoval dentro del área, la media vuelta Pizarro tirado Alcanza a rozar cuando piso Un centro por derecha Es una muy buena vida, lo que cometa año va a ser por las bandas Cuando vieron los usos por la banda de la izquierda Posibilidad, el cambio de punto penal Arremate Sandoval Rodolfo Pizarro, un buen remate Pero también con toda la atajada Pero bueno, la resolvió bien Es una jugada que el mismo Pizarro Rijo un poco Juan Pablo, rotaciones no ya, alternativas tácticas Pizarro levantando la pelota, Arbelín, se puede arribar Así es el D2 López, que bueno, está haciéndole la cobertura a la banda Esto es algo que no hacía ya recurrentemente Arbelín Imposible remate Que hizo que con pierna zurda, arriba el remate Va a venir el japonés, pierna zurda Le pegó Tanto Pulido como Pizarro Se están metiendo a la sesión Hacia adentro el remate Todavía de Pineda Ligero, no, penal Ligero, no Penal, Aranza Al área del dedos El remate que no llega La busca bajar Sagal La sacan en zona defensiva Puede ser esta buena para Guadalajara Le va a pegar al arco Y abajo El sábado 3 de marzo En estos partidos Gran control del número 9 capitán Esta noche Llega el centro de Pizarro De pierna izquierda Le quedó a Gael Llega el centro al área Cuidado Llegó Godínez Bajar en un centro de Carlos Cisneros Que era peligroso Chuy Godínez buscaba Y la barrida El disparo se fue desviado No le alcanza a tocar No causó tampoco Mucho peligro En la portería de Rodolfo De Fer Porque la verdad Daba la impresión De que Rodolfo Ocota se está mamando Este sí puede ir A la copa del mundo Claro, puede ser Con está en la banca Aquí Desde atrás vino La paloma El orden todo alto Fue dominado Este Gael Tiene que El lindo Tiro de esquina Lo están rodando Lo están rodando Para Ver si Excelente conducción De Alan Pulido Muy buena toma de decisión La temporada pasada Y obviamente ya Nació en Guadalajara Así es Por tiempo Despacio Ve la barrida Y otra vez La pelota Pierna zurda Para abajo Que cerca Pazú Pero bueno Vamos a ver Cómo responde Chivas Que creo que Están tratando Tratando de ayudar En la contra Centro de honda La pelota pasa No había nada Línea de fondo Metió el centro La pelota Pasa blanco Muchaca Y se queda En la esquina Porque hoy no está Edu López Pero tan bueno El pinto Como el coro Eric Aguirre El centro Al área El remate En el poste Adentro Gol 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 De Pachuca Gol ¡Gol! ¡Del siete! El chileno Ángel Ozagal después del servicio que veía por la izquierda de Érica Aguirre. Buen centro a la cabeza del chileno y Zagal cabecea a cota, se le va la pelota después de un bote al poste, y adentro está ganando la visita. ¡Uno a cero! Los tusos del Pachuca Guadalajara. Y bueno, con esto ya... Mata de cabeza buscando Ahí en penada, ¿ves? Te gritan el Estadio Acro Exacto Una zurda dice Jorge Anteno Espera Durán que lo cobre el disparo ¡Gol! 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 El de Morelia Michoacán la puso La colgó de un ángulo Del ángulo izquierdo de Alfonso Blanco Inalcanzable para el arquero de Pachuca Se empató el partido Uno a uno en el Estadio Acro Y yo los escucho y los dejo Con Adán Vega Barajas